Un programa para obreros. Comentábamos cómo ha cambiado, después de 120 años, la situación de la sociedad. Y hoy los programas deberían ser fundamentalmente de obreras, por ejemplo, la base social, donde la aportación, no solamente en términos económicos ya, sino en términos también sociales y políticos de la mujer, no se corresponde con el papel que tiene la mujer en la sociedad. Y eso creo que ha sido un olvido de los pioneros que a lo largo de los años se ha ido refiriendo, pero todavía no se ha hecho lo suficiente. No es un problema solamente de España, también como comentábamos ayer, es un problema de todas las sociedades avanzadas. La Unión Europea ha hecho de este año, del año 2007, el año de la igualdad, lo cual demuestra que hay una preocupación en el seno de Europa sobre el tema de las políticas comunitarias en lo que se refiere a la igualdad. Por supuesto, el gobierno zapatero, lo ha dicho Otero, lo ha dicho Pilar, ha hecho del tema de la igualdad uno de los temas banderas en la actual legislatura. El gobierno comunitario, la ley contra la violencia de género, la ley de dependencia, y, por supuesto, la ley estrella, que es la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, mi compromiso como alcalde, o como cultivo alcalde, es hacer de Madrid, como decía al principio, la capital de la igualdad entre hombres y mujeres. La capital de igualdad, no solamente desde un plano político-social, sino desde un plano también económico. Yo soy como economista, tuve venido, y me imagino que vosotras también lo habéis.